El tema de la histeria El tema de la histeria ¿Qué buscaba aquella mujer que se sitúa ante ese enfermo que es su marido en una actitud de cuidarle pero al mismo tiempo en ese cuidado que ella se sentía muy superior a él? Y además satisfacía ese deseo grande que ella necesitaba tener de poder sobre todo frente a un ser, a un objeto, a un hombre es decir, a lo masculino Por tanto, no era un posicionamiento ante cualquier cosa Ella como mujer necesitaba castrar a aquel hombre para sentirse ella alguien En la patología de esta mujer, ella necesitaba hacer eso Digo en la patología porque evidentemente estamos hablando de patologías esto entiéndanlo ustedes no estamos hablando de todas las mujeres estamos hablando de patologías que tienen que ver sobre todo con lo femenino Lo mismo que hablamos en otro vídeo de patologías que tenían que ver con lo masculino sobre todo el TOC, la neurosis excesiva, etc. Bien, esta mujer, su marido, llega un momento en que está enfermo Tiene una discapacidad importante, pero no total Podría trabajar en un montón de cosas Podría hacer un montón de cosas Tiene capacidad para ello, pero no Él, digamos, se refugia en su enfermedad y ella aprovecha eso para situarse ante él Es decir, yo te voy a cuidar Yo voy a estar contigo Pero tú tienes que ser Tú tienes que ser un objeto para mí Un objeto dócil Yo necesito sentir tu poder sobre ti Necesito poder sentir mi poder sobre ti Necesito castrar tu poder Necesito dejarte No solamente medio inválido Soy inválido totalmente Porque eso es lo que yo necesito para sentirme alguien Para no sentir mi propia castración Mi propia limitación Mi propio fracaso Mi propia impotencia Y por eso yo te tengo que situar ahí Esta mujer utiliza la enfermedad de su marido Para saciar su necesidad narcisista enferma Su deseo de poder Y además otras cosas Porque ella cuidando a su marido Ella no solamente hace algo como él Sino que, como ella cree Sino que desde su inconsciente aparece otra cosa Por ejemplo, aparece su necesidad de sentirse buena De sentirse una persona buena De tener de ella una imagen Donde todo lo malo y lo destructivo Y lo insuficiente no aparezca Sino que aparezca una imagen potente De persona buena Que cuida al otro Que le da lo que necesita Por tanto, ahí tenemos otro objetivo Que parte de su inconsciente Porque todas las cosas que hace esta mujer Ella no es consciente Ella no es consciente Ella simplemente lo único que sabe Que está cuidando de una persona enferma Y lo demás está pre-consciente o inconsciente Por tanto, necesidad de poder Necesidad de castrarlo masculino Necesidad de sentirse buena Necesidad de fusión A través de ese sentimiento De unión con el otro Y de estar fusionado Digamos, en esa lástima En esa pena En esa... Toda esa lástima y pena Le une al otro Le fusiona con el otro No le ve como un ser A él diferente y a él diferente Como seres separados Como seres fusionados Esto, esto que les estoy diciendo Podemos darle O debemos darle Si utilizamos la terminología freudiana Podemos darle un contenido edípico Un sentido edípico Es decir, esta mujer Que ha tenido graves problemas En su trayectoria personal Esta mujer Que se siente a sí misma Que se siente a sí misma Castrada Desvalida Poca cosa Como Con una feminidad Castrada Tiene que utilizar este recurso Este recurso En la relación con su marido Para sentirse otra cosa Es una relación Enfermiza Es una relación Como digo Donde el objeto Tiene que estar situado En una zona deteriorada Esta mujer además Satisface otra cosa Y es Su deseo destructivo Lo que pasa es que Su deseo destructivo Está enmascarado Está como Cubierto Por esa bondad Por ese narcisismo Pero en el fondo Hay un deseo destructivo Con respecto al hombre Es decir De hecho incluso En su relación normal Ella muchas veces Es destructiva Es destructiva Porque Digamos No 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 permite No permite Que ese hombre Tenga un cierto protagonismo Ella puede Podía Haber cogido a ese hombre Si hubiera habido Una relación sana Si hay una Responsiva Haberle dicho Bueno mira Tú tienes una dificultad Es verdad Esto Pero yo Voy a intentar Ayudarte Ayudarte para Convertirte En un objeto potente No en un objeto impotente No en un objeto Para saciar Mis deseos inconscientes Todos estos que he dicho Sino voy a ayudarte Para que tú te conviertas En un ser Que sea capaz Que supere su enfermedad Que haga todo lo posible Que pueda hacer un montón de cosas Que eran posibles Que este hombre hiciera Y que por tanto Yo voy a tener al lado mío No un objeto castrado Sino un objeto potente Con capacidad para hacer un trabajo Con capacidad sexual Con capacidad para amar Porque aparte de esto Esta mujer Castra a su marido Sexualmente Lo tiene Arrinconado Una vez su marido Después de ir A una especie De evento Le dice Oye Porque claro Ella duerme en una habitación Y su marido en otra Le dice A su marido Le dice Oye Me apetecería esta noche Quedarme contigo Aquí en la misma cama Ella se enfade Le dice Pero tú ¿Qué dices? Hombre Tú te vas a tu habitación Es decir No puede tolerar Que aquel hombre Tenga un deseo sexual Con ella Lo castra Inmediatamente Por tanto Una relación Que podía haber sido Sana para ella Y sana para él En la cual Él y ella Podían haber dicho Bueno Tenemos un problema En nuestro matrimonio Que yo tengo esta discapacidad Pero esta discapacidad No quiere decir Que tú te aproveches de ella Y que yo me aproveche Yo El hombre se aprovecha Haciéndose desvalido Y por tanto Eso hace que no No tiene que hacer nada No tiene ninguna obligación Todo lo hace ella O lo hacen sus hijos Pero él Se queda dormido En el sofá Viendo la televisión Se convierte En un auténtico Impotente Y ella Este rol Del marido Lo toma Y a través de él Satisface Toda su necesidad Vean ustedes aquí Como ciertos aspectos De la histeria Quedan muy claros Por ejemplo La necesidad Que ciertas mujeres Tienen De tomarlo masculino Y digamos Deteriorarlo Digamos A ver Chafarlo Humillarlo Destruirlo Ponerlo ahí Como En un lugar De Deterioro Y mientras tanto ¿Por qué? Porque ellas Necesitan poner al hombre Ese lugar Para poder Ellas No sentir Su propia Castración No sentir Su propia Limitación Estando por encima De lo masculino Ellas No solamente Se sienten superior Se sienten superior Al masculino Sino que Se sienten Que toda Su castración Es negada Esto es muy propio De las estructuras Histéricas Esta relación Con lo masculino Es decir Utilizar Utilizar lo masculino Castrar lo masculino Para ellas No sentirse Castradas No sentirse Limitadas No sentirse Que tienen un problema También ellas Y que No tienen por qué Utilizar al hombre Para Castrándolo Sentir Y de su poder Bueno Esto es un ejemplo Es un Un caso Donde yo Subrayo Este aspecto De la Estructura Histérica De la personalidad Histérica Vean ustedes Que en síntesis Síntesis El caso Si se dan cuenta Tiene que ver Una relación Donde El hombre Es situado En un lugar De deterioro De humillación De secundón De no De cero a la izquierda Y la mujer Utiliza eso Para ella sentirse Mucho más potente Mucho más Como diría Freud Mucho más fálica No castrada Importante Poderosa Pero al mismo tiempo Como eso Ella enmascara Aspectos destructivos De ella A través Enmascara Su agresividad Enmascara Su necesidad De amor Porque Una cosa Muy propia De la estructura Histérica Y que muchas veces No se dice Con claridad Es que la estructura Histérica Son personas Necesitadas De un gran cariño Anhelan el cariño Anhelan el amor ¿Por qué? Porque han vivido Una relación Donde no han tenido eso De hecho esta mujer No lo tuvo Esta mujer no lo tuvo Y por tanto Están sedientas De afecto Y sedientas de amor Ahora ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa necesidad De amor Esta mujer Lo satisfacía De una forma patológica Se entregaba a su marido Le cuidaba Pero lo cuidaba Castrándole Y de esta forma Ella enmascaraba Ella satisfacía Patológicamente Su necesidad de afecto De ser buena De cuidarle De Digamos De darle su afecto Y su cariño Pero Como digo Era Lo satisfacía De una forma patológica Una forma no patológica Hubiera sido esa Haber ayudado a su marido A superar su problema Y haber tenido que tener Una relación De tú a tú De igual a igual Sin castrarse El uno al otro Y poder Haber tenido Un matrimonio feliz Bueno Esto es lo que le quería decir Como un ejemplo más De la estructura histérica Para que ustedes Ustedes Lo apliquen a su vida Y a lo mejor Ustedes están teniendo Relaciones Muy parecidas a esta Y tienen que salir De esa Relación destructiva Tienen que utilizar La relación Con los demás En este caso Con los hombres No para Sacar Todo Su inconsciente De proyectarlo Sobre ese hombre Y convertirlo En una relación Muy enfermita Sino Dar un paso más Y convertir La relación En algo bueno En algo sano En algo Que satisfaga El narcisismo sano De los dos El desarrollo De los dos El crecimiento De los dos Pero no A costa De uno De otro Nada más Pues gracias Gracias Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!